Muchacho aquí, un pavón muy bonito Ah, está buenísimo, hombre Uff, qué lindo huevón Ese era, parce, ese era Ay, padre, ayúdame, señor Ese está poderoso Ay, marica, qué lindo Me dice cuándo le meto la... Me dice cuándo le meto la nasa Sí, sí, sáquenlo Ay, marica Está muy grande Cuidado con el motor Qué chimba de tucunare, parce Ya es de los otros Padre, gracias Qué chimba de tucunare Ay, marica Sí, me gusta pensar por ahí siete libros Saquemos el boga Gracias, padre Eso es que es un paciente Gracias, padre, sí Con mosquita Yo compro este Uy, hijo de pucha Vea qué vaca Pero venga, téngamela Venga, téngamela Yo lo intento agarrar Y ahora yo lo subo con esto Uy, mira Cómo se lo trago todo Uy, parce, este bocán no le sirve a ese animal Marica, vea lo que es esta cuestión Ven, vea ¿Vos tenés pesa? Nada No, venga, sáquele Sáquele el Yo creo que va a morir con la otra pinza Parce, qué animal Esto no tiene muerte Este pagó el día Yo le pongo por ahí siete, ocho libras Venga, yo le tomo No sé cuánto tiene Cójalo, metájelo Porque ahí no se le cae Yo no sé cuánto tiene Pero este es el más grande Que es acá Uy, parce Vení, acércate de aquí Qué belleza Fíjate Y ahí quedó con la jaleta de arriba Me acabé de sacar por acá una manito en el compa Correte un poquito para atrás Estaba dura la pesca hoy, pero al final del día ya faltaban 15 minutos para ir Espacio de pesca, compartir sin competir Vamos a liberarlo Sí, porque ya tiene por ahí ocho o nueve libras Es muy bonito ¿Puedo grabar? ¿Puedo grabar? ¿Puedo grabar el agua? Ah, sí Si quieres Ah, es mala, sí Vamos a ver Ahí sí me fue ya ¿Cuál es la cola? Sí me fue Ahí sí me fue por debajo Buena copa Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah